Una impecable presentación ofreció el guitarrista clásico Alesio Nibolo en el marco de la temporada internacional de conciertos de la Universidad Mayor que se realiza en el Teatro Municipal de las Condes. Este destacado concertista nació en Alessandria, Italia y sus estudios musicales los realizó en su país natal y en Suiza. Durante su trayectoria ha ganado diferentes concursos en Europa. Su carrera registra presentaciones en países de Asia, en Estados Unidos y en América del Sur ya ha actuado en Uruguay, Paraguay y Bolivia. El próximo concierto a este ciclo se realizará el 13 de agosto y el protagonista será el pianista costarricense Jacques Zagot. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!